...y favorcía a casi todos. Sí, como escuchan, a casi todos. Entre todos los premios, existía uno en el que la tecnología no solo no les ayudaba, sino que les prestaba importancia y poder, llevándoles en referencia a viviente a tener que tomar cartas en el asunto, convocando el primer congresos extraordinarios y villanos de cine. ¿Y qué pasó? Pónganse cómodos y atiendan. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la de aquí? Perdóname, queridos, pero estaba suventando unos asuntos de última hora. Ya sabéis, unos contráticos de confesiones, vamos, que estaba con el agua peor. Bueno, pues ya estamos todos. ¿Comenzamos? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Esto es como siempre! Debe la palabra de la Cámara, como presidente, en funciones de las artes. ¡Sí! Pero más que a estas alturas... ¡La A! ¡Asociación! De mi... ¡Llano! ¡Le... ¡El baño! ¡Y su... ¡Libre! A ver, ¿cuándo te iba? Digo a ser decir que, como todo el mundo sabe, el presidente del Estado de la República apareció la noche pasada en una atleta de partidos. Fija como que el presidente está. Fija como que el presidente del Estado de la República, como todo el mundo sabe, el presidente del Estado de la República, para el mundo sabe, el presidente del Estado de la República. ¡Viva! A ver, ¿cuándo te va? ¡Tro de la República! ¡Bien! ¡Tro de la República! ¡Viva! ¡Viva! Amén. 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 Amén.